tiene medio segundo para suscribirte dejar un me gusta si quiere que siga con las noticias del género urbano que porque les corto el sonido a todos los previos les voy a explicar todo el que me sigue saben que están repleto de copyright bueno esa obras no me pertenecen a mí todo youtuber saben que youtube te tumba el canal si tienen contenido de propiedad ajena la vez pasada subí una noticia de un featuring entre nati natasa y selena gómez me desconecté por un rato me lo marcaron como esta vaina de crear contenido de preview de los artistas es un dolor de huevos ahí te lo dije yo no sé ustedes piensan que yo tengo un equipo de investigadores e editores que solo yo llego me siento grabó me paró y me voy en él adivinen quién tiene que hacer todo aquí pues yo